Tomámoslo adelante Placa asegurada, baja confirmada Ya regresé No habré ni espera Confirmada ¡Está con fuego! 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 ¡Lherox zoom! Seems likekmado ¡No, no! ¡Portivo marcada! ¡Dialice! ¡No, no! ¡Necesito reconocimiento en lo alto! ¡Ya de la misión cumplida! ¡Estamos alertas! ¡Perdimos la delantera! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya está confirmada! ¡No, no! ¡Confirmada! ¡Estoy contenido! ¡Vaca confirmada! ¡Aquí contento! ¡Me disparan! ¡Combardeo estratégico! ¡Gentes porcar! ¡Bajo fuego! 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 ¡Acá viene mortero! ¡Bien cerca de nosotros! ¡Disparan! ¡Disparan a quienes no sean de este equipo! ¡Me ha tirado! ¡Cuidado! ¡Permita! ¡Aquí hay dos! ¡Avací a uno! ¡Aquí hay dos! ¡Cambiando de cargador! ¡No, no se la mata! ¡No ha cajado! ¡No ha cajado! ¡No ha cajado! ¡Bajo fuego! ¡Dime la visita! ¡No ha cajado! ¡No ha cajado! ¡No ha cajado! ¡No ha cajado! ¡Ya está confirmada! ¡Los estamos rebastando! ¡Asegurada! ¡Cambiando cargador! ¡Contacto! ¡Cambiando! Placa asegurada, baja confirmada Placa en el... Aseguramos el campo, logramos cumplir la misión Aseguramos el campo, logramos cumplir la misión